Esa primerita guavita A ver, esa carta que te escribí Sabe Dios lo que me cuesta Mis ojos te van llorando Esperando tu respuesta Mis ojos te van llorando Esperando tu respuesta Esa carta que te escribí Sabe Dios lo que me cuesta Mis ojos te van llorando Esperando tu respuesta Mis ojos te van llorando Esperando tu respuesta Con el molle machu sacan Vita mancha llan tu sangui Guajta llan tu leigui pachu Guajaini mo dar par gaigi Guajta llan tu leigui pachu Guajaini mo dar par gaigi Guajta llan tu leigui pachu Guajaini mo dar par gaigi Dos, 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 esa cartita es para vos Guajta llan tu leigui pachu 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!